Bienvenidos a Siguirilla, en Sirlanca. Este es uno de los paisajes más exóticos que contemplé en toda mi vida. Kilómetros de selva, palmeras y montañas. Y durante los próximos cuatro días, este será nuestro hogar y queremos enseñarte cómo es la casa de un local por dentro. Y prepararemos un curry típico de esta zona del país. Acompáñanos. Amigos, bienvenidos a Siguirilla. Ahora os vamos a enseñar comida típica aquí de Sirlanca. Vamos a ir a una casa y nos van a preparar comida rica, comida de aquí, muy especiada. Acompáñanos. Os voy a enseñar cómo son las casas aquí en Sirlanca. Venid, acompañadme. Una hermosa sala, es súper amplia. Mirad los sofás. Aquí tenemos a la señora que está tomando un poco el fresco. De este lado tenemos el comedor. Mirad. Aquí tenemos las cositas, la nevera, la mesa que luego lo sacan para eventos familiares fuera. Unos adornitos. Tenemos una preciosa bicicleta de la niña. Todo muy moderno. Y de este lado tenemos la habitación. Mirad, es súper amplia. Tenemos la mosquitera. Microondas, una mesa bastante amplia, el armario y también tienen su cocina. Pensad que en estos espacios viven varias familias. Está la abuela, viven los hijos con sus familias también. O sea que es una familia bastante amplia. De este lado tenemos la lavadora. O sea que es una familia pudiente porque no todo el mundo se lo puede permitir. Y de este lado tenemos la siguiente habitación. Una cama bastante grande. Y mirad lo que es el armario. Con su espejo. Como podéis ver, todos tienen mosquitera. Es algo muy práctico en Asia que no puede faltar. Y como he dicho, siguiendo la dinámica del otro cuarto, este también tiene su mini comedor. Su mesa con sus especias, sus licores. Bueno, cosas de los críos aquí abajo. Chanclas, sus móviles. Esta es familia de dinero. Y de este lado la cocina donde vamos a preparar un rico curry. Aquí la chica nos está enseñando a preparar un curry de pollo. Estoy cortando estas uñas de mujer. Aquí le llaman así a este tipo de verdura. Es una verdura que una vez que la cocina, larga como una babilla. Pero es tremendo. Está muy buena. Le da un sabor muy especial al curry. Y del otro lado está preparando ella. Un tipo termomix. Pero es de aquí el arroz. Tiene el horno de leña que tiene al fondo. Nos va a preparar el curry. A mí me encanta cocinar. Pero tengo que admitir que soy una patata al lado de ellas. Saben cocinar. Lo hacen de una forma muy profesional. El sabor que tienen. Porque claro, las verduras que yo pueda conseguir en España no es lo mismo. Aquí es todo fresco. Está increíble. Y ahora Hortense va a regar un coco. Es el rallador. Eso sí que es tecnología. Hombre, un utensilio muy eficiente. Ella me ha echado aceite de coco, especias, semillas de comino y cebolla. La leche de coco se prepara al momento. Es la primera vez que estoy preparando leche de coco. Claro, estaba acostumbrada a ir a la tienda y comprarlo allí. Pero mirad, todo fresco y al momento. Y ahora acabo de echar especias a la leche de coco. Curry, cúrcuma, un poquito de canela, comino y chili. Que no falte el chili. Y sobre todo, ha echado un poquito de hojas de curry fresco aquí en la preparación. Aquí tenemos todos los tipos de especias que usa. Mirad, hay de todo. La mayoría no tienen etiqueta. Este es fenogreco, creo. Aquí hay varios tipos de chili. Mirad que colores. El arroz estaba a punto ya. Es diferente a las otras frutas que hemos visto. Este es bebé. Es ideal para hacer curry. Estas son las ollas que utilizan para hacer la comida. Como pudimos ver, ahí atrás también preparan comida con leña. No solamente aquí en estos fogones. Es especial para hacer curry por la forma que tiene. Mirad. Esto huele genial. Todo se prepara a fuego lento. Vamos viendo como las especias se van mezclando. Lo que me encanta también de aquí, que todo es muy ecológico. Mirad. Esto es un trozo de palo y esto es lo que reciclan del coco. Podemos ver como lo ha utilizado también como un cuenco. Todo se utiliza. Todo se aprovecha. Nada se tira. Aquí vemos que hemos acabado de echar aceite de coco al fuego. Aquí vemos que hemos acabado de echar aceite de coco al fuego. Y aquí tenemos a mi amigo. Está aquí esperando la comida igual que nosotros. Y el primer plato, verduras del huerto con fideos. Esto está increíble. Mirad la hoja de curry fresca, las verduras salteadas. ¡Guau! ¡Buenísimo! Los angiimales con firma, ¿no? Le quitamos okra con escamas de chili y sal. Y ahí viene el tamarindo. Mirad que oscuro es. Es tamarindo macerado. No es tamarindo normal que podemos comprar en las tiendas. Aceite de coco para variar. Semillas de mostaza. ¿Esto es jackfruit, no? No, es baby jackfruit. After the finish of the order, this coconut, this water, this time, fresh coconut milk. Y ahora vamos a preparar jugo de piña. Acaba de cortar la piña. Hemos puesto agua y azúcar. Y estamos esperando que termine de hacerse la salsa para desconectar aquí la toma de corriente y conectar la licuadora. Y aquí va a preparar el curry de pollo. Polvo de curry. La hemos dicho que lo haga bien picante. Aquí tenemos el chili. Mirad el color. Cúrcuma. Y canela. Y ahora la chica está preparando el curry de pollo. Ya habéis visto todas las especias que lleva. Y dice que lo va a hacer en el fuego de leña. Está calentando el aceite de coco. Que ya huele toda la habitación al aceite de coco. Y va a echar directamente el pollo ahí. Y ya veréis. Eso tiene una pinta espectacular. Y ya habéis visto. Ahora la chica acaba de poner el aceite de coco. Mirad la botella que tiene. Tiene tantos cocos aquí en el jardín. Tiene para un año por lo menos. El pollo que ya está marinado. Este curry va a estar tremendo. Cuando queremos que el fuego vaya más fuerte. Simplemente le soplamos aquí a la leña que ya está puesta. Y el fuego se reaviva. Y cuando queremos que la cocción vaya más lenta. Simplemente sacamos la leña. Hemos limpiado lo que ha quedado de especias por las paredes del cuenco. Con un poquito de agua. Para aprovechar todo. Aquí tenemos okra con chili. Escamas de chili. Tamarindo. Cúrcuma. Al aceite caliente. Y todo para adentro. El otro curry con leche de coco. Una ensaladita fresca de pepino, pimienta y sal. Siguiendo la dinámica de esta rica comida. Todo productos de la huerta. Productos frescos. Productos locales. Pecales. Madre mía, qué pinta. Tenemos preparado el jugo. Todo está muy fresco. Todo recién hecho. Madre mía. Una de las mejores comidas de mi vida. Y vamos a probar esta rica comida. Sobre todo este curry de jackfruit. Es increíble. Es súper suave por la leche de coco. Madre mía. El arroz está perfecto. Las especias. El chili. Wow. Está tremendo. El jackfruit sabe a patata. Como una patata muy tierna. Es increíble. Es la primera vez que lo pruebo en curry. Y había escuchado hablar muy bien de esta comida. También tenemos la famosa uña de mujer. Que es un vegetal que lo comen mucho aquí para acompañar los platos. Sobre todo los curries. Esta combinación está tremenda. Las uñas de mujer saben parecido a calabacín tierno. Es muy similar el sabor. Un curry muy fresco. Muy potente. Que al llegar a la boca se siente. Lo primero es el coco. Hemos hecho la chica y yo juntas ahí al momento. Una leche de coco. Wow. Muy fresca. Y con las especias combina genial. Los vegetales de la huerta no pueden fallar. Acompañan a todo buen curry. Con ese trozo de tamarindo, chicos, podría ser un plato entero. O sea, de la potencia de sabor que tiene. Que es ácido, agrio, salado. Es un sabor no se puede explicar. No se puede comparar con nada. Ya os digo. Solo lo había probado una vez antes en mi vida. Y ahora es la segunda. Y es un sabor que nunca olvidas. De las verduras también. Como están poco hechas. Están crocantes. Y le da ese toque. Coméis con un poco de arroz. Y ese contraste de texturas es impresionante. Y aquí tenemos a la chef. Muy buen curry. Very good. Muy buen curry. Muy buen curry. Muy buen curry. Muy buen curry.